Bueno, mi duda va relacionada a la certificación SIVA, específicamente a lo del anexo 30, dando el caso a yo, por ejemplo, tengo un pedimento que la operación se llevó a cabo en enero de 2022 y si yo en el transcurso, en la actualidad, en 2023, me doy cuenta que hubo por ahí algún error en este pedimento, rectifico, ahora, ¿cómo lo debo de subir yo? O sea, ¿cómo estaría correcto mi anexo 30 en el caso de las rectificaciones? O sea, volviéndolo a poner, mi pedimento fue pagado en enero de 2022 y yo rectifique ahorita en septiembre de 2023. Entonces, ¿cómo debo de subir yo esta rectificación a mi anexo 30? Pero es INPO o EXPO la operación que se rectificó. EXPO. Ah, ok. Bueno, ¿fue en el mismo mes? No, es diferente mes, diferente año. Ok, mira, el deber ser, el deber ser, y de hecho hay un, en preguntas y respuestas, es el siguiente de reglas y criterios. Te dice, a ver, si tu operación de exportación, bueno, hay que recordar para todos los que nos acompañan el día de hoy, el anexo 30 es una obligación donde se guarda el crédito del IVA que se genera a través de las importaciones temporales de las empresas IMEX que cuenten con certificación IBGEPS, ¿vale? Todas las importaciones. Diana nos está preguntando, oye, yo realizo una exportación, esta exportación es una obligación del contribuyente migrar e informar mediante un término llamado informes de descargo dentro del portal del anexo 30. ¿Qué pasa si rectifico una operación y yo ya la había informado, yo ya la había transmitido al SAP? Bueno, en un primer criterio te diría, y esa pregunta y respuesta nos dice, ¿tu rectificación, tu rectificación cambió sustancialmente en cantidades, valores que pudieran afectar que esta rectificación genere mayor o menor cantidad de descargo? Sí, perfecto, ve a sustituir el informe de descargo donde se generó la operación original, ¿vale? No en el mes de la fecha de la rectificación, sino en el R1 del pedimento original. Ese es un primer criterio. Si me dices, oye Alberto, no, le rectifiqué la caja del contenedor, no pasa nada, no nos molestemos, solamente omite ese pedimento rectificado en tus operaciones de descargo en el periodo que estás emigrando, donde la fecha de la rectificación se dio, como si no existiera. ¿Por qué? Porque si tú vas y sustituyes la operación o el informe del periodo original, te vas a llenar de folios sustituidos. De hecho, la pregunta dice, si cambio en cantidad, rectifica. Si no, no te preocupes. Nada más que no lo dupliques. No pienses que es una exportación diferente, que la tienes que informar en el mes que se da la rectificación y dupliques descargos, ¿vale? Va, muy bien. Muchas gracias. Vale, muchas gracias a ti. ¡Gracias!